Yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer En caliente yo voy por ti Hija, aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder Solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres miña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del uno al yeto, eres un mío Si te vas conmigo, puro Cristian York Ven mi Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Mi chula princesa, te bajo la lona Y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar Eres una diabla Bailas mala influencia y eso te gustó Eres miña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del uno al yeto, eres un mío Si te vas conmigo, puro Cristian York Ven mi Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Mi chula princesa, te bajo la lona Y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar A-a-a-a-ar No te va a dar lo que yo te voy a dar No te va a dar lo que yo te voy a dar